Nah, es que me voy a quitar al Baku ya encima hoy, tío. No quiero volver a jugar más. Es que es demasiado malo, tío. En cuanto al otro pavo se hace de defensa, es prácticamente imposible. Todo el mundo tiene habilidades para cortarte el 3, y si haces engage con el 2, te mueres todo el rato. Has ganado con un Kepi y no vas a ganar con un Baku. Kepi me parece bastante mejor que Baku. Y además, mira contra el pavo que me tocó jugar, picha. Osiris. Vamos a intentar a ver que se cuece, porque peor que los otros games no puede salir. Tampoco estoy jugando tan mal como para perder todo el rato. Así que nada. ¿Di que es el primer intento? No. No es el primero, tío. Es el puto tercer intento y el último, evidentemente. Si digo que es el primero y no lo juego más. Rarete. Otro reventado que empieza en el red, tío. Madre que me parió. Encima con el 3 de primero, tío. ¿Qué lleva? Ojo, ojo, ojo. Lleva a Wilmala, lleva a Wilmala. Saludito. Se puede. Se puede, se puede, se puede, se puede, se puede. Se puede. Solo me podía ganar en early si el pavo se hacía un frog bomb. Y no se lo está haciendo, así que... Buah, esto lo gano yo for sure. Bueno, el pavo tiene shell. Voy a bajárselo aquí. Yo creo que lo maté igual, ¿no? Con el 3. Bien. Una puta kill en early que no... Que me va a servir para algo, joder. Aleluya. Vale, vale. Se puede, se puede. Vale. Ulti para robar. Como un cochino. Vámonos. ¿Verdad? Digo, si suba al 6, guansoteo esta mierda. Ahora solo tengo que hacer que no me pille. Vale, bien. Buf, tío. ¿Qué vas a hacer, va, con tío? Me ha eructado en la puta nuca, tío. Vale, bien, 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 bien. Se puede, se puede. Voy a no hacerme defensa. Hasta que el pavo no se la haga. Vale, tengo que dejarme pegar aquí. Que el pavo pierda la pasiva. Vale, bien, 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 bien. Se está vomitando, se está vomitando. Después de que el pavo anterior me robara 200 de él o por la puta cara. Parece que los de Jair me han metido aquí un paydactor. Yo si iba a jugar al 2 contra el Julio. El Josh no quiere jugar. Dice que se caga. A ver, le he esquivado el 3 bien. Oh, mierda, pensaba que el tío no lo había visto. A ver si lo mato con el... No me jodas, tío. Cúrate, cabrón. No me jodas, tío. Que se ha podido escapar del... Que se ha podido escapar del básico, tío. Un puto así, tío. Joder. Lo dicho. A mí me meten la ulti Evacus y estoy paralizado, tío. Y esta peña gana hasta Moomen Speed, tío. Qué puta locura, picha. En fin. Bueno, cagada estratosférica esa. Quería matarlo y darle una hostia al... Y darle una hostia al... A la torre, pero bueno. Vale, el pavo lleva un Kusari. Necesito que me pegue para que se le vaya la pasiva porque no le quito una mierda. Vale, bien. A ver si el pavo se pone a pegarle al... Al cacharro ese. Vale, bien. Supongo que lo mata aunque tire el Shell. Vale, bien. Lo voy a matar con la ulti, creo. Pero sí tiraba el Shell. El pavo ha hecho el red. ¿Algún solo hay que ir a pegar en este patch? No. Voy a quedarme ya. ¿Puedo yo? Vale. Voy a echarme... Voy a echarme este Vakus. A ver si conseguimos resubido con esto. Y me he hecho otra con... Con Atena Bares. Y luego le damos a... A esas mierdas. Paz, tío. Pensé que era la de Kulon ser gilipollas. Me quedan dos segundos para el salto, tío. Estoy cuajado, tío. Mierda, tío. Qué desperdicio. Bueno. Voy a hacer melecate esta vez. Así le pego con menos prots. Execucionero 15, ¿sabes? La verdad es que me va a meter unos opciones estratosféricos. Bueno. Al menos con el salto le puedo esquivar el... Vale, bien. Vale, aquí lo mato for sure. Mira esta peña, la boomer speed que tiene, tío. Yendo borracho, picha. Es que es imposible, tío. O sea, quería que tirara el shell, pero pensé de quitarla más con la ulti. Por eso he tardado en ultiar. Es una locura, ¿eh? Las putas boomer speed de esas notas. Joder. Yo, Juanca, muchas gracias por esos 40, bro. Muchas gracias, bro. Se tiene uno, tío. Vale, full de cate ya. Voy a hacerme el berserker ya, creo. La verdad es que quito fuerte con las habilidades. Espera, este pongo un poquillo de cool land. No sé cuándo me puedo hacer el fire, la verdad. Me está sirviendo mucho el load del 2. Vale, bien. A ver si me puedo hacer este red. Si se gilga. Un poli. Sí, supongo que me lo podría hacer de último o algo así. Lo de mientras necesito attack speed. Así que... De momento no me lo voy a hacer. Hay que llegar al cupo. Supongo que la buhle berserker ciclopean. Y luego de último el poli. Vale, bien. No sé por qué se ha puesto tan agresivo. A ver si puedo tirar esto. Supongo que sí. Sobre que ahora más o menos se va a dar la 2 el berserker. Lo que dure en ganar este game y otro. Vamos a robar aquí. A ver si me da para el berserker. Joder. Se lo ha hecho antes. Cofres, bien. Bien. Bueno, vamos a pillar el berserker. Thorns. Bueno. Salido primero y luego yo. Ok. Corro un poquillo. No creo que me quite mucho con la kingside, la verdad. Voy a chasear aquí con el blink. Para que el pago tenga que ultiar fuera. Bueno, si él me sirve. No está mal. Vámonos. Vamos a pillar esto. Y necesito poti for sure. Acidente en otra parte porque vi el directo en esa vertical y otra horizontal. Sí, hago directo en YouTube, en Kik y en Twitch. Ahora estoy haciendo en Twitch solamente con YouTube. Pero luego solo puedo hacer en Kik con el streaming en vertical. Así que... Voy a dejarle presión aquí para tirarle el titán. Bueno. No está mal. Buen daño. Voy a pillarme la poti ahora. Voy a pillarme el red. Bueno, el red no puedo, en verdad. Uf, fatalis. Muy mala compra. Voy a pillarme la poti y me voy a ir a hacer el fire. Lo único malo es que no tengo yo mi ulti. Pero bueno. Deciclopean. Pero sí, normalmente suelo hacer streaming en Kik. Bueno, normalmente no. Siempre. Más que nada porque pagas mejor que Twitch, perdón. Así que siempre me lío, cabrón. Espero que el tío no venga. Vale, bien. Supongo que el tío va a quedar para full fatalis. Tengo que hacer unas comprobaciones a ver cuánto me quita ahora. Y a ver cuánto le quito yo. Joder, cómo se nota la poti, claro. Vale, mierda de relix. Y ganamos la partida aquí. ¡Buf! Bien, bien, bien. Joder, lo que me ha costado. Tercer puto intento de Bakus. Qué chungo, tío. El duel guardián de ataque de espíritu está quitando lo peor primero. Me está quitando, me está quitando lo peor primero. Y no me está saliendo nada bien. Porque antes me ha tocado contra este pavo. He tenido que jugar dos games con Bakus contra él. Me ha pillado una materasio y un Kronos. Pero bueno. ¡Joder, me está jodiendo el puto instant casting de los huevos! ¡Uf! No sé por qué no tengo nada en instant. Vale, muy buena kill. Me tendría que gastar todo, pero bueno. Voy a ir a pushear. Nah. Que le doy por culo. Necesito mi blue para el mana y demás. Vale, bien. Bueno, nos llevamos la kill. Aplicamos la... La psicológica. Voy a subirme el 2. Mmm, qué pena. Ok. ¿Qué cojones acaba de ver? ¿Qué se pensaba? ¿Que lo iba a matar con el fuego? ¿O que iba a seguir o algo? Bueno. Voy a hacer esto. Y a ver si el pavo viene por aquí y lo mata otra vez. No va a subir ni de coña. Ay, no me jodas. ¿Dónde he tirado la...? Muérete, 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 muérete. Tienes que haber cancelado y luego haberle dado un básico, tío. Pero bueno. Me... Me ha perturbado, tío. La cadena que he tirado. ¿Dónde cojones estoy tirando las putas cadenas, tío? Qué locura, ¿eh? Te doy igual con el thorns. Si se muere no me mata el thorns. No me jodas. Vale, bien. ¿El 10 está subiendo el 3? ¿Se muere con el daño de las cadenas? Mira. Mierda, tío. Aquí sí que me va a hacer Berserker de primero. Porque esto es bastante más... De pegarnos, hostias. ¿Por qué el zon está baneado en Raid Boss? No le he baneado, la verdad. Pero no se lo pilla nadie. Lo que he baneado es el... El Berserker... Uy, el Berserker, que horrífic. El Shell y el... Y el... La mierda esta de... Ayer me dijeron que estaba ban. ¿Sí o qué? Eh, bueno. Pues que siga baneado. No recuerdo haber dicho que estuviera baneado, pero mejor, que siga baneado. Vale, muy buena kill ahí. Bastante fácil. Creo que me voy a subir el 2. Esto me da daño de básicos, ¿no? Sí. Voy a ver si lo puedo... Bueno, tendrá ulti ya, supongo, ¿no? Forge. Voy a ultiar para quitarmelo de encima. Vale, bien. Quería que me ultiara. A ver si entran los minions. Tío, ¿qué cojones? Pero... Porque... Porque siempre... O sea, ¿esto le pasa a alguien más? ¿O por qué cojones de repente me ha pegado dos torretazos instant? O sea, ¿habéis visto lo rápido que me ha pegado ese torretazo? Pero, ¿qué mierda está pasando, tío? ¿Por qué los de Jair siempre me la lían a mí, tío? Yo no entiendo. No lo estoy entendiendo, tío. ¿Pero qué coño? Si me ha metido dos torretazos instantáneos. O sea, ¿me tendría que haber dado el primero y ya? Si estaba en el aire. Dios mío, tío. Un puto cabreo encima, tío. Con... Con... Con el Maid ahora mismo, tío. La madre que me he parido, tío. En fin. Vale, perfecto. Lo hemos hecho ahí bien. Nos llevamos la free kill. ¿Podéis tardar más en matar dos minions, por favor? Gracias. Vale, bien. Aquí nos llevamos otra kill. Se muere, ¿no? En el aire con la daño de las cadenas. Sí. Vale, bien. A ver si puedo tirar esto. Se me ha cargado ahora el berserker. Vale, perfecto. Mierda, no le he dado al base. Hostia. La verdad es que el pavo estaba inteándome con los treces. Qué locura, tío. Este matcha, pero imposible ganarlo para él. Menos mal, tío, que me he quitado a Ares y a Baku ya hoy. Porque vaya tela, bicho.